Condenan a 30 años de cárcel a un hombre que mató a su pareja la noche del pasado 18 de diciembre de 2022 en el departamento de Chinandega. Kevin Arrieta nos ampia. Santos Valentín Díaz Betancourt fue condenado a 30 años de prisión tras haber sido declarado culpable por el delito de femicidio en perjuicio de su expareja, reina Elizabeth Torres Altamirano, el 18 de diciembre del año pasado. El día del crimen, Díaz Betancourt llegó hasta la casa de la víctima ubicada en el reparto Daniel Ortega en el departamento de Chinandega y al observar que estaba trasladando sus enseres a otra vivienda, el sujeto le reclamó, luego de un ataque de celos, le propinó dos puñaladas que provocaron la muerte. Torres Altamirano murió desangrada a causa de las heridas que su verdugo le asestó. En el debate de pena, la fiscalía relató que el hombre actuó de manera violenta en presencia de los hijos de la víctima después de que ella se negara a regresar con él por haber recibido durante años maltrato físico. Para Acción 10, que venga Rieta.